Yo quiero decir algo de los anticonceptivos. Sí, por favor. Que yo no sé si a muchas mujeres les pasó, pero cuando yo me estaba desarrollando era muy plana, ¿ok? No tenía bubis, no tenía actividad sexual, no tenía novios, no tenía nada como a los 14 años y fui por primera vez al ginecólogo y yo le dije al ginecólogo, ¿No te había bajado a los 14, eh? No, a mí me bajó hasta los 15 y no me había ni bajado. Y entonces yo... Para los hombres que no... Pero era como muy plana y entonces el ginecólogo me mandó anticonceptivos para terminarme de desarrollar, cosa que hoy creo que estuvo súper mal. Y se lo hacen a muchas niñas porque te mandan anticonceptivos antes de tiempo. A mí me quedan tan profundamente a tu doctor. Yo creo que quedaste bien. Viendo aquí así. ¿Dónde está ese doctor? No sirve eso, doctores. No estén dando cosas que no se deben a tiempo. Y después los anticonceptivos yo no uso porque son súper malos. Para mí las pastillas hormonales, cuando están mal recetadas, hacen como... Es que las pastillas lo que hacen para un cuerpo es... Te hacen pensar que ya estás embarazada, por eso no... Te embarazas. Te embarazas. Entonces para una niña de 15 años es ridículo que le pongas... Y luego... Oh, me suena... Digo, yo no soy doctora, pero... Me parece... Luego el dispositivo, el Diu, cuando pasas en el detector de metal le suena muy fuerte. La T de cobre. La T de cobre. Por eso ya hay otras. Y el pasas... Pip. Si sonará. Pip. Ramón y vidente también le suena la T de cobre. ¿Qué trae ahí? No sé si es el Diu o un anillo, ¿no? Oye, por ejemplo, yo me hice la vasectomía porque sé que la mujer... Aparte de que ya no quiero tener hijos, la mujer sufre mucho con los anticonceptivos. O sea... Pues sufrimos mucho con que te baje. Ya nada más una vez al mes al que te estés desangrando no está nada chido. No, la premenstruación es peor, ¿no? Antes de que te baje el... El todo. Es que aparte de las mujeres, creo que tenemos tres días libres de todo el mes donde estamos como energía increíble. El resto es pre o post de que tu cuerpo está preparándose para tener toda esta... Y ustedes son tan gachos. Y luego con los licuados que se chingan, mi querida. Y ustedes todavía son machistas. Sí, sí. No, yo no soy machista, fíjate. ¿Qué te pasa? Cállate a la cocina. Tú que nos platiques del proceso del... Cortado de cables. De la vasectomía. Muy fácil. Lo ponen aquel así de... Para arriba. Nada más te agarran un pellejito, te cortan los cablecitos y sí, sí, mamo. Y luego así ya... El cableado. Le cierran. Que quemón. Con un cortaúñas. Pero ¿y a dónde van? ¿Quiénes? ¿Los niños? Al cielo. No, en serio. ¿Dónde van? No, no, no. Oye, pero no. Esa es una buena pregunta. Gracias a Dios. Lo que pasa es que lo que sucede es que como ya no hay esos conductos que llevan el esperma hacia otro... Hacia el ojal. El conducto deferente se llama. Los cortan esos y los cortan. No seas de cuenta que ya no pasa el seno por ahí. Tus espermas, ¿qué onda? ¿Dónde quedan? Bien, a todas las... Ya no hay... Ay, sí, ay. Ya no hay... Ya deja de producir espermas después de tres meses todavía. Todavía soy filósofo. O sea, yo todavía no cumplo tres meses. Así que, cuidado. A ver cómo te cambia... Oye, ahora... Pero sabes una cosa, pero... A ver cómo te cambia la personalidad. Porque te voy a decir... ¡Claro que no! Mi hermano... Mira, te voy a decir una cosa. Escucha, escucha. Mi hermano tenía un rottweiler que atacaba a todo el mundo. O sea, no atacaba muy bueno, pero era como... ¡Ay, ten mucha fuerza! Y lo castraron. Pero lo castraron. ¿De hecho? No, sí, bueno, pero... ¡Abre su pertena! ¡No, mamita! Que sepan ustedes que Arat está castrado. No, está castrado. A ver, a ver. Y lo castraron. No, espérense. ¿Ven cómo no les hablaron de sexualidad? A ver, yo les voy a decir una cosa. Esa operación es una operación muy sencilla. Les voy a explicar. Arat no tiene huevos. Arat no tiene huevos. Así me dice mi hija. ¡Enséñanos tu cara! Te vaciaron la bolsa, cargada. No, no, no. Mi hija, la más chiquita. Cuando salí de ahí... Cuando salí de la operación, pues tenía que tener hielo todo el tiempo. Entonces mi hija, la menor, llegaba y me decía, papá, ¿qué tienes hielo ahí? ¿Por qué te pones hielo en tu... Y no sé qué. Yo es que le operaron a tu papá de los huevos, ¿no? Y llegó al kinder, ¿no? Llegó al kinder, güey, y así... De verdad, de verdad, se los juro que llegó y le gritó a todos los compañeros, mi papá ya se siente mejor de los huevos. Nos mandaron llamar. Nos mandaron llamar. Pero bueno, el asunto... A ver, pero ahora qué, Ariel. El asunto es que estás... Ese mismo día ya estás en tu cama, sin... Claro. Así que hiciste... Cinco días sin... Cinco días. Nada más. Ay, pero ¿cuánto tiempo pasas tú sin... normalmente? Esto va a... Ariel quiere hablar, Ariel quiere hablar. No es una castración, es una operación muy sencilla porque se han puesto a pensar que todos los órganos que tenemos nosotros, todas las personas, los humanos, están adentro de nuestro cuerpo. Y los testículos, se han puesto a pensar en los testículos, que es el único órgano que está como... ¿Para qué se enfríen, papá? Colgante. ¿Para qué se enfríen? Nomás cubierto por un pellejo. Es como el OSD. Por el escroto. Se han puesto a pensar en los testículos. Dí las palabras de nosotros. Esto no es pellejo, es un escroto y es para la temperatura. Y saben que este programa, miren, ya está de huevos este programa. Está de escroto. Y en realidad, compañeros, pues nada.